Vizcaíno, he recibido muchos mensajes de venezolanos que viven en el exterior, que están urgidos de su pasaporte para regresar a Venezuela. Hagan un operativo especial en consulados y embajadas, como lo están haciendo. Como dijo ayer Diosdado, el embajador de Narnia en Canadá, fue a sacarse su pasaporte en el consulado del gobierno bolivariano. El único consulado legal que emite pasaporte. Así es la vida, así es la vida. Como dice la canción, déjenme reír para no llorar, déjenme cantar para que las penas no duelan tanto.